Aprovechando que el marido no está, ella estriquiendo y caliente, nadie la organiza. Alberto Rodrino, ayer yo le pido al lidiarte, pa' cuidarte, la voz del mundo. Cha, 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 cha y vida. Una melodía que no sabe de tu mente, el que persevera el chance, ok. El que sabe, el que sabe soy yo, F. G. Blanc. Paso una tarde a la cama, paso una tarde a la cama. Y el ta, 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 y la cama traqueaba el ta, 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 ta. Esta taki ta y la cama traqueaba el taqui ta tiki ta. Farte una taza en la cama, farte una taza en la cama. Y el ta ta ki ta y la cama traqueaba el taqui ta kiki ta. El ta ta ki ta y la cama traqueaba el taqui ta kiki ta. El Fumura y el planito de producer.